El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por unanimidad la propuesta impulsada por Compromís para solicitar a la Consellería de Cultura el comienzo de los trámites para reconocer al Hércules Club de Fútbol como bien de interés cultural. Rafa Mas, concejal de Compromís, ha hecho pública la propuesta y ha recalcado la necesidad de garantizar la protección a este club. Por lo tanto es mi obligación como alicantino, es nuestra obligación como representantes de los alicantinos y alicantinas proteger nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestros símbolos. Por lo tanto proteger al Hércules para garantizar su supervivencia y realzar su historia. Según la propuesta aprobada por unanimidad los bienes que integran al Hércules Club de Fútbol constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor cuya conservación y enriquecimiento corresponde a toda la ciudadanía y especialmente a las instituciones y poderes públicos que lo representan. En la propuesta se ha recordado también que esto ya ha sucedido en otros clubes como el Recreativo de Huelva.